¡Suscríbete al canal! 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 First clue. ¿Yámit, Raj? Wrong. ¿Yáhi peh? Ok, third and last clue. Buck up. ¿Qué opa? ¿Qué opa? ¿Qué opa? ¿Qué opa? ¿Qué opa? ¿Qué opa? No, la respuesta es para que Prakash Padiukone. En 1925, Prakash Padiukone ha salido en Bangalore. En 19 años, Prakash ha salido en 1974 en Teheran de Asian Games. En el año 1978, los ganaron a la Comunicil de la Comunicil del Edmonton. En el año 1990, los ganaron una televisión en la serie de Trabajas, que fue un título en la serie de Abadminton. Un año antes, los ganaron a la serie de ese juego, y ahora están en Bangalore. Teatro, la pregunta es la primera cosa. ¿Verdad que el padre de los artistos de Sholapur? MF. 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 En el año 19, el Abuelo Fidah Hussain empezó a la carrera de la bambay con los pintores de cinema y billboards y pintores de pintores de pintores y después de una carrera de pintores y después de un pintores de pintores sus anteriores de pintores en Nueva York, Zurich, Prague, London o Paris como en los países Through the Eyes of a Painter era la experimental film que se ganó a national award y el internacional film festival Golden Bear Award en la carrera de pintores En zoom, aupca question The first debut of the first debut, who have made three centuries in the test matches de la gataar. Listen to it. No, second clue. The debut of 3,000 yin hains have made many runs, and their highest score is 199. Sri Lanka vandal. Mahmoud Achyuddin. Right. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 Entonces, tenemos 10 puntos de Zip, 8 y Zap, 6. Ahora vamos a ver con los scores. Ahora vamos a ver con los 10 puntos de Zip, Zap, 16 y Zoom, 16. Ahora tenemos un tiempo entre los dos dos. Ahora vamos a pensar que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y esto es nuestro Pictionary Round. En este momento, voy a poner un miembro de cada miembro de cada miembro de cada miembro. Quiero hacer un miembro de cada 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 miembro. Y su equipo tiene que ver qué es el nombre. ¿Estás listo? Y por eso, por favor, vamos a ver con los dos. ¿Quién estás estamos? Vámonos, vamos. ¿Está bien? ¡Puedo estar ahí! ¡Puedo dibujarlo! ¿Puedo dibujarlo? Sí, ¡puedo dibujarlo! 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 ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Well, está mejor! Okay, the right answer was Wilt Murdhana Team Sa, ¿os quién quer aprender? Sorry, Team Sa Team Sa! ¿ivalpción? Your time starts now. Square. Circle. Floppy disk. Floppy. Circle. C'mon, give it my proof. Right, they got the right answer. The word is hole. Now team zoom. So you get 10 points. Yeah, show me. You're ready? Okay, one minute. When I say, just start. Okay, team zoom, your time starts now. Circle. Boy. A face. Snowman. Sad. Sad. Guess, guess. It's a sad boy. You can't write anything. Sorry, time up. Team zoom, aapka shattha, fever. Bukhar. He was trying to draw a sick man. That's it. Now let's move on to our next round, round four. Now in this round, I'm talking about a city. And you have to tell me, which city is. I'll give you three clues. But this is a buzzer round. Whatever buzzer will be added to the answer. So are you ready? Okay. First town, first clue. This is the last town before the Thar desert. Is that? Yes, right. Right. Okay. Next city. Yeh Bharat ka pehla pre-planned and designed shahar hai. Designed by a Frenchman. Zapp. Surat. Wrong. Yehan peh Asia ka sabse vistruth rose garden hai. Zapp. Yes, Zapp. Chandigarh. Yes, right. Come on, zip and zoom. Okay, next city. This was, it was in the final assault on the fort here that the Rani of Jhansi was killed. Okay. Okay. It was in the final assault on the fort in this city that the Rani of Jhansi was killed. Okay, next clue. Is shahar ke paas hai daakon ke liye mashur chambal ghaati. Yes. Yes, right. Okay, next city. Is industrial town ko, Is industrial town ko, Manchester of India bhi kaha jata hai. Yes. Surat. No, wrong. Next clue. Due to its textile and leather industries, this city is a major contributor towards polluting the Ganga. Yes, sir. Delhi. Wrong. Okay, last clue. Yes. 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 No, wrong. Next. Last clue. Is shahar ke sthaapna maharaja jai singh ne ki. Yes. Udaipur. What? Udaipur. No, wrong. Last clue. Dhyan se boliye. Is shahar ko the pink city bhi paha. Jaipur. 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 Yes. Jaipur. Jaipur. Well done, Saap. Next city. ZIPP and Zoom. Chalye. Kumbh Mela laagne wale shahar moe se ye ek hai. Yes, sir. Aurangabad? Wrong, wrong, wrong. Next. Is shahar mehen Nehru Pariwaar ka ghar Anand Bhavan bhi hai. Ujjayan? Wrong. Chalye aap bhi. Okay, last clue. No, 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 no. En el primer stage, todos los grupos tienen los cuatro páginas dejo Joni. Así se han hecho el geometrismo. Ahora los grupos tienen de color a las dos formas. Y dos de los equipos más rápido podemos volar a la siguiente ronda. Están dos equipos de jigsawes y empezando a la jigsawes. A la jigsawes completa, os equipos, hay un equipo y a su nombre, y hay una bazar. La equipos más rápida va a 20, la segunda equipos más rápida, la equipos más rápida no lejos, ¿está usted que todos están listos de jigsaw? Sí. Empoderado. Estará. Get set go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!